Los materiales que utilizaremos serán cartón, cartón corrugado, cúter, plumón Sharpie, pistola de silicón, silicón, masking tape, foamy azul rey, aerosoles de colores amarillo canario, amarillo mango, naranja medio, azul rey, blanco, negro, gris, rojo, café y sombra. Bien, vamos a comenzar con este video de Woody, aventamos el plumón y ya se marcó automáticamente, vamos a hacer el corte del aire del maestro Aban y ya quedó cortado. Estamos listos ahora con nuestras piezas para empezar a pintar. Ya tenemos aquí nuestra, pues nuestra corona que es lo que vamos a pintar de blanco, esto para darle una base al sombrero en donde vamos a pintar esta parte que es como de la ropa de Woody. Vamos a pintar la estrella y la hebilla, yo les di un poco de blanco, amarillo que es un poco claro y un amarillo más fuerte, no se nota mucho porque pues obviamente necesitan como que verlo en vivo. Pero así fue, se trata de darle como que ese brillo, no? Aquí vamos a pintar lo que es la tapa, la tapa del sombrero, esta simulando que es el pañuelo del traje de Woody, por eso va en rojo. Vamos a hacer, vamos a marcar el trazo lineal y vamos a definir pues que pieza es, es que para ya meter el esténcil de color y ya que nos quede la forma de la ropa de Woody. Ahí está, vamos a meter el amarillo, vamos a igual tratar de marcar, pues muy bien. Un color uniforme en toda la pieza. Ahí vamos a pintar lo que es el ala del sombrero, esta es de color azul. Vamos a pintar primero una parte porque no podemos pintar ambas porque como la volteas se mancharía. Ya tenemos ahí la hebilla, le damos un poco de sombra, esto para marcar el toro ese que tiene ahí en la hebilla. Ahora ya tenemos el siguiente esténcil, vamos a meter el color azul que simula el pantalón de Woody. Vamos a respetar un poco las partes del medio que son donde va a pasar el cinturón. Vamos a pintar ahí de café más adelante. Pintamos estas bases que son del botón, son de color gris y ahora sí ya secó el ala, vamos a pintar de color azul. Ya estamos listos para meter las líneas, estas líneas de la camisa de Woody. Esto en color rojo. Vamos a tapar con cuidado porque vamos a meter el cinturón de color café. Como dato curioso, la caja de herramientas sobre la que queda atrapado Woody en la película es una Binford marca que usaba Tim Allen en el programa Mejorando la Casa. Ahí donde tenía los morros estos desmadrosos. Ah bueno, pues ahí. Y la verdad se me hizo un dato muy curioso como para meterlo en el video porque lo acabo de escuchar ahorita. Y así quedó, ya quedó listo el color para meter el trazo lineal y que ya nos quede listo. Bueno, vamos a retirar el esténcil para que vean cómo quedó. Ahí ya está listo todo el color uniforme. Bien, estamos listos para pegar el sombrero. Ya tenemos nuestra pistola de silicón caliente con silicón amarillo que es el que yo siempre uso. Vamos a rodear toda la circunferencia de lo que es la tapa hasta rematar la primera parte que pegamos. Vamos a poner el ala ahora en la corona del sombrero. Y lo voy a fijar con unos masking, ahí con pedacitos de masking, esto para que no se mueva. Vamos ahora a rodear todo lo que es el ala pegado con la corona del sombrero. Y vamos a pegar todo. Vamos a pegar estos botones que me hizo favor mi madre de comprármelos para que se viera más perrón. Y ahora pegamos la hebilla y la estrella. Vamos a cortar una tira de foamy, en este caso de color azul rey. Porque el grueso es de un centímetro de ancho, digamos, por lo largo que les dé toda el ala. La verdad no he medido la distancia, pero bueno, si consideran un buen pedazo hasta que lo roden, ahí rematan y bueno, ya cortan. Vamos a rematar ya la parte de atrás, esa que no habíamos pegado. Y bueno, ya se puede decir que ya nos quedó listo. Y así quedó el sombrero de Woody, la verdad es que me gustó mucho, quedó bastante bien. Dejo las direcciones de las tiendas donde yo compro mi material para que acudan y conozcan. Si el video les gustó, suscríbanse al canal, compartan el video con la banda a la que le gusten este tipo de cosas. Dejen un like. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Yo soy Raptor Cooper, nos vemos la próxima. ¡Gracias!